Hola ARMYs, hoy la cuenta oficial de BTS, nos ha sorprendido con las fotos conceptuales y el clip de Jimin para su nuevo álbum, Muse, de la versión Blooming. Park Jimin, rubio y luciendo como un ángel en un jardín de flores, con flores esmeraldos a su alrededor, es tan precioso. En esta otra foto, Jimin se ve elegante en traje, y si se fijan en el broche que lleva, se lee, ¿qué tan lejos irías por amor? Es tan romántico. Estos pequeños detalles hacen que el concepto sea aún más artístico y fascinante. Esto es superior. Realmente, Jimin solo crea obras maestras. Todo es tan perfecto, sus conceptos son tan únicos y sorprendentes. Y esto apenas comienza. Imagínense lo que será la versión Serenade. Recuerden que estas fotos son de la versión Blooming. La segunda versión es Serenade que saldrán el 5 y 6 de julio. Estoy emocionada por ver lo que Jimin tiene planeado. Seguro nos dejará más que sorprendidos con lo maravilloso que es. ARMYs, esto es solo el comienzo. Nos espera mucho más de Jimin y su increíble arte. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.